El campeonato de España Infantil 2020 Y bueno, empecé bastante mal el torneo Pero bueno, poco a poco fui jugando mejor Hoy la final quiero darle enhorabuena a Marta Por el gran torneo que ha hecho Y bueno, ha sido un torneo bastante bueno No lo he podido rematar, pero bueno, estoy muy orgulloso Nosotros estamos muy orgullosos de que chicas como Marta Como tú, hayáis puesto el tenis madrileño En primer nivel del tenis español Y dominéis este año Y esperamos que el futuro Cris, muchísimas gracias Gracias